la pañoleta de la hueva la pañoleta de la hueva la piedra y que si le golpearon con la silla al filo así te limaba mira como que era serrucho salieron guerreras está bicha las cuatro últimas hay la norma sí 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 se agarraron bonita la vida real la silla se sentía armando la silla se sentía como armando la manzana la discordia estamos listos volando pues no no hay ayuda en la norma por favor vaya dj suena la no 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 mira está no 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 la hueva primero la norma va con cuidado y busca la norma de la de la de las dentro del agua no en la orilla y afuera dentro del agua no le digan no le digan que la encuentran solas que saca chucho de los hombres que no agarra y esto casi se ve gana la hueva agarrala 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 que está débil agarrala 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 y ahora de la orilla agarradita con cuidado para subir hueva con cuidado para subir si es que estuvo cerca con cuidado para subir no la suban de un solo despacito tengan la agarrada que te puede caer vaya vaya hoy sí que rearon todas las cuatro bueno todas 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 que rearon todas que rearon vaya entonces la hueva se gana nada más y nada menos que 40 dólares por ser la campeona y la norma se gana la ida al hospital yo sé que esto no vale mucho pero se gana 20 dólares 30 30 30 30 30 30 30 30 30 la chiclín se gana y la chiclín se gana 20 dólares vaya y por la guerrilla que se dieron les vamos a perdonar los retos en realidad no es por eso porque ya no y por favor un aplauso para las cuatro y para toda la picha estuvieron buenas y con la hueva si viera como se agarraron de agonito de chula la chiclín pasó pero después se agarró con la hueva y la hueva le ganó a ella y después la hueva quedó con la norma y llegó primero la silla la hueva pero allí si no quería pelear yo porque es la norma no pero mala norma y la norma queda bien débil ha quedado débil y le dije todavía que se sentaba y en ese pero en sí está dicho con la mona buena con la miel y con la hueva y también sí, 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 sí. tenia cuidado en la subida porque puede darse vuelta que suban arriba fátima bajar los niños de atrás y se suben ahí arriba y aquí suban por el caminito y allá le esperan arriba como que si está en la piel subida bájense con chepito también bájense bájense y se suben ahí arriba hay un problema hay un problema es que ahí está de lado la piedra no da vuelta pues pero no es prevenir que lamentar no se ha subido ya ha subido si sabe la luz de avanzada así la altas y archivo este fátima si ha subido fátima aquí arriba esperen a seguir nomás subiendo el camino y allá arriba lo va a esperar no es que no más que por los niños pero es que no la vuelta si yo subido como con 20 y no la vuelta que si se va de lado sí pero no pesa como reciente libre y aquel día yo ya se llega vuelta de día me sentía que da vuelta de día es que si estábamos en ese día con una bolada así bien cargado así que vacío ¡Ese es mi chavo! ¡Ese es mi chavo! ¡Ese es mi chavo! ¡Vaya! ¡No pues! ¡Vaya! ¡Entonces muchas! ¡Somos guerreras! ¡Ganamos! ¡Somos guerreros! ¡Y caen las tontas malladas! ¡Vaya! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me llega! ¡Este! ¡Guerrearon las normas! Bueno, todas guerreraron las de la final y todas generales guerrieron, guerrieron ninguna quería salir pero ni modo así el juego siempre tiene que quedar uno al final y quedaron quedó la hueva porque ni modo eso eso es el juego esa es la final y siempre tienen que ganar uno ¡Ese es mi chavo! ¡Ese es mi chavo! ¡Ando espinada! ¡Ando golpeada! ¡Me espinada! ¡Me espinada! ¡Me espinada! ¡Me espinada! ¡Vaya! Entonces entonces quedan pendientes todavía los retos de José y Rafaela porque al final no salimos a tiempo de hacerlo ¡No es cierto! ¡Ajá! ¡Pero igual lo podemos hacer! ¡Pero no! ¡Pero ya lo podemos hacer! ¡Ajá! ¡Ya luego! ¡Ya luego! ¡Otra ronda de retos! ¡Así como ahora que de repente! ¡Ajá! ¡Cabal! ¡No vamos a ir a comer! ¡Lo bueno que mañana nos vamos a Faisca! ¡Uuuuuh! ¡Vamos Faisca! ¡Vamos Faisca! ¡Entonces nos despedimos diciendo Faisca! ¡Faisca! 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 ¡Colochita! 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 así gracias y esperamos que se ha divertido ella y que se han disfrutado los suscriptores y acabar exactamente y esta parte de la renovación que ahora no quedamos enojados nadie mire la cara nadie nadie se agarraron a la lucha se ha agarrado se ha agarrado de agonito pero así que es parte de la renovación del sabor 4k que vamos a dejar la pelea lo cristo y nos vamos a compartir nosotros primero para que ustedes se diviertan con nuestra diversión sana así que esperamos que les haya gustado esta ronda de juegos y si la quieren más adelante de nuevo pidan la de no se llama se va a llamar el juego de la gallinita ciega el juego de la silla y la también que no olvides suscribirse al nuevo canal de viajando con el salvador como se llama no se le olvida suscribirse porque sabe cuál sería la invitación para los escritores ahora con cinco canales el salvador 4k viajando con el salvador 4k cocinando con el salvador 4k los bichos los bichos 4k la serie es el salvador 4k y los juniors tienen suficiente para distraerse para pasarla bien para llorar para reír para gozar para criticar para lo que quieran así que también hasta las 3 de la mañana es que si son dos vídeos sí 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 que son dos no más que estamos comenzando apenas estamos comenzando a llevarlo tranquilo y con calma entonces la invitación sería para que se queden en el sabor 4k con el sabor 4k y se diviertan con el sabor 4k cuando digo el sabor 4k me refiero a los 6 canales la familia así es de que para que hay otro lado de aquí tenemos lo que ustedes buscan diversión así que